La primera charla del día de hoy, y la penúltima del encuentro, está a cargo de don Amadeo Santiago Muñoz, que es el responsable de la página Verbum Gloria, una página dedicada al canto gregoriano, y que desde hace ya bastantes años es el responsable de la música del encuentro Vayamos Jubilosos. Y su conferencia va a versar sobre el canto gregoriano según Santa y Delgada. Así que le cedo la palabra. Muchas gracias. Amadeo. Bueno, pues como vamos a hablar de canto gregoriano, les pido que se pongan por favor en pie. Vamos a hacer una oración a la Virgen María para pedir su intercesión. Ave María, gracia reina, dominus secu, beneditatu inmolieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, Nunca et inora, mortis nostre. Amén. Pues vamos allá. Teología del canto gregoriano según Santa Ildegarda de Wingen. Santa Ildegarda de Wingen. En palabras de otras personas, y en mi opinión, la mayor doctora de la Santa Iglesia Católica. Que además, como ven aquí, en el último punto, ha sido declarada doctora de la Iglesia muy recientemente por el Papa Benedicto XVI de Feliz Memoria, en 7 de octubre del 2012. No quiero entrar en detalles de su biografía, porque no va sobre ella, sino sobre lo que dijo del canto gregoriano, y en internet entran y van a encontrar todo tipo de biografías y vídeos que les van a informar mucho mejor que yo. Entonces, solamente como cuatro puntos principales, que nació en 1098 en Wermersheim, en la renania alemana, y fue entregada a la vida religiosa desde niña, desde ya niña. Sus visiones empezaron a los tres años, pero a los seis ya fue cuando se consolidaron y los tuvo toda su vida. Y llegó a ser abadesa benedictina, visionaria, escritora, mística, compositora, profetisa, predicadora, podemos decir médica o también, o sea, tocó todos los palos. Y esta fue consultada por papas, emperadores santos y nobles de su época, como el emperador Federico Arbarroja, si no me equivoco, falleció el 17 de septiembre de 1179, que es el día de su fiesta, en su convento de Ruppersberg, en Wingen. Por eso Santa Edegarda de Wingen, por el monasterio que fundó y donde murió, porque ya nació en Wermersheim, que es otro lugar. Entonces, dicho esto, vaya por Dios, bueno, todo lo que les he dicho está en esta dispositiva. Vamos entonces, una vez dicho esto, al meollo del asunto. La concepción musical de la creación. Porque para poder entender el canto gregoriano, hay que entender, primero, lo que Santa Edegarda nos dice sobre la creación, que ésta es, en esencia, música, es decir, musical. Vamos allá. Para Santa Edegarda, pues, como hemos dicho, la creación de Dios constituye una sinfonía, una sinfonía que se expresa en cuatro elementos. Estos cuatro elementos que vamos a ver ahora detalladamente son, uno, el movimiento circular y danzante de las esferas, dos, la voz celestial de los coros angelicales, tres, los cantos de los hombres y sus instrumentos, y cuatro, los sublimes fondos, los sublimos sonidos del fondo del alma. Estos cuatro elementos, juntos entre sí, son los que crean un diálogo melódico de resonancias armónicas que unen lo que es, a día de hoy, la eternidad con la historia. Es decir, la eternidad era la creación antes del pecado. Y cuando el hombre pecó, se rompió el equilibrio y empezó la historia, que es temporal. Y una vez que esta historia acabe, volveremos a la eternidad primigenia. Y este diálogo melódico también une lo celeste con lo terreno. ¿Cómo? En descensos y ascensos sinfónicos que tienden a la sublimación del universo-mundo? Porque, como acabo de decir, el mundo, tras el pecado, cayó. Por lo tanto, hay que sublimarlo para volver al estado primigenio. Y esto es lo que nos dice Sánchez de Garda. La creación es una sinfonía. Antes de su caída era una armonía entre el cielo y la tierra. Entonces, vamos ahora a ver por qué estos cuatro elementos que hemos citado hace un momento por qué son estos, digamos, los cantantes de esta sinfonía. Primero, el movimiento circular y danzante de las esferas. Hablamos de la creación, por lo tanto, empecemos por el principio. In principio erat verbum, nos dice el principio del Evangelio según San Juan. Entonces, la creación del mundo fue que Dios que es y no tiene principio creó al mundo de la nada. ¿Cómo lo creó? Con dos cosas. A través de la materia y a través del sonido. Es decir, vivimos en un mundo material. ¿Pero cómo fue formado ese mundo? Primigeniamente por el sonido. Porque dice Dios, dice en el Evangelio de San Juan lo primero, en el Génesis dice, y dijo Dios. Cuando hablamos es decir, es lo que estoy haciendo ahora mismo, hablar. Es decir, Dios habló, Dios emitió sonido. Ese sonido fue el que gestó la materia, porque la materia estaba en su voluntad y cuando el sonido se manifestó, la voluntad se encarnó en esta materia de la creación. Por lo tanto, el verbo es el sonido, es la música creadora. Así que vemos que efectivamente en la creación empezamos lo primero con sonido, el verbo. Este sonido del verbo, como hemos dicho, creó todas las cosas, la luz, el firmamento, los astros, las criaturas vivientes, porque como bien sabemos todos en el Génesis hay una sucesión de y dijo Dios, hágase la tierra, y dijo Dios, es decir, todo lo que Dios hace lo dice. Es decir, hay un sonido que gestiona esa materia, que crea esa materia. Y este sonido que inició en el principio sigue sonando, porque es el sonido que empezó que no acaba, porque Dios es eterno. Como es eterno, igual es su sonido. Empezó y sigue. Y hoy en día ese sonido es el que sigue resonando y consonando y manteniendo la creación del mundo. Manteniéndola significa impulsando el movimiento de las esferas en ciclos circulares armónicos. Es decir, este verbo cuando habló creó, pero no se apagó, porque es eterno. Continuó sonando y es lo que impulsa todo el cosmos. Ahí tenemos esta miniatura del Códice de Escibias, que es uno de los libros de Santel de Garda, donde lo que demuestra es la visión, o sea, es una representación de la visión que tiene sobre la creación del universo. Y ahí podemos ver cómo ese universo, ya lo explica en el libro, tiene forma ovalada, forma de huevo, y todo en él es de forma circular, esférica. Por eso el movimiento de las esferas, etcétera. O sea, todo en Santel de Garda en sus visiones es esférico. No esfera perfecta como huevo, sino más bien. Por lo tanto, ya rápidamente, solo con la visión de Santel de Garda queda caída por el suelo cualquier teoría terraplanista que hable de que la Tierra no es redonda, porque la creación es esférica. La creación en sí, el universo, el cosmos, todo, hasta donde no más no llegamos a ver, es esférico. Pues bien, este firmamento que creó Dios en el Génesis separa las aguas inferiores de las superiores, ¿verdad? Unas están por encima y otras por debajo. Las de debajo son las aguas de la Tierra, las de encima es ese éter, ese fluido que está en el cosmos. ¿Y qué ocurre? Que todo tiene sonido, es decir, el universo en su ciclo armónico de movimiento suena. Nos dice Santel de Garda en el libro Caus et Cure. El firmamento produce sonidos admirables como el molino y el carro producen sus sonidos al moverse. ¿Verdad que cuando el burro va dando vueltas al molino y se mueve, la piedra genera un sonido? Igual, imaginémonos el cosmos girando. Tiene un sonido que no alcanzamos a oír por su altitud y anchura y porque está en el firmamento por encima. No nos corresponde a nosotros oírlo, pero amén que tiene sonido, nos dice la Santa. Igualmente, en respuesta a 38 cuestiones nos dice del cosmos superior proviene el jubiloso y hermoso sonido de los elementos porque cada uno de ellos tiene su propio sonido y todos ellos suenan en armonía unidos. Esto nos puede evocar a esas teorías de la música de las esferas porque es que si es así, el mundo, el universo, suena porque el verbo inició el sonido y el sonido es lo que hace la materia. Sin sonido no habría nada. Bien, eso es lo que tenemos en cuanto a las esferas de la creación en un mundo, ¿no? Luego tenemos segundo apartado, la voz celestial de los coros angelicales. ¿Qué hizo después Dios de crear? Bueno, no, después no, lo primero, perdón, lo primero que creó fue y dijo Dios hágase la luz. Sonó el verbo y dijo hágase la luz y cuando dijo hágase la luz se crearon los ángeles lucientes, la luz de la razón. Es decir, cuando Dios dijo hágase la luz lo que se creó fue la razón en los ángeles porque luego más adelante dijo y créense lumbreras que iluminen la tierra. Esa es la luz que nosotros vemos pero antes de todo esto dijo hágase la luz hágase los ángeles que son luz ¿por qué? Porque son razón porque como ven a Dios lo alaban ellos mismos reflejan la luz de Dios por eso son luz total que le preguntan a Santa Hildegarda en estas 38 cuestiones que le hacen en la catorceava le preguntan haciendo referencia a primero de Corintios donde San Pablo habla de si yo hablara el idioma de los ángeles bueno ¿y cuál es este idioma de los ángeles? le preguntan a Santa Hildegarda y ella dice los ángeles son espíritus por lo tanto no pronuncian palabras a nuestra forma pero por causa nuestra lo pueden hacer pero su racionalidad es decir su idioma es la alabanza es decir lo que de los ángeles sale en estado natural es la alabanza es sonido alaban que alaba alabante eso es el idioma del ángel el canto de la alabanza entonces como hemos dicho los ángeles ¿cuál es su digamos para qué fueron creados? pues se fijan en Dios eso es lo que hacen constantemente dan testimonio de lo que ven ¿cómo? cantando alabanzas que siempre son nuevas porque como los ángeles nunca van a poder contemplar todos los misterios de Dios como siempre contemplan algo nuevo y nunca acaba siempre su alabanza es nueva porque siempre alaban lo que están descubriendo eternamente es decir alaban los misterios divinos y cuentan la gloria divina con sus voces excelsas y por supuesto nunca se cansan de cantar porque no tienen cuerpo como no tienen cuerpo material que les agote pueden estar y están de hecho ineterno malabando a Dios y esta melodía suya que está en el cielo desciende a la tierra por lo tanto ya tenemos ahí los primeros dos elementos la música de las esferas tanto la de la tierra que asciende como la del cielo que desciende y ahora en criaturas los ángeles que están en el cielo cantan hacia abajo o sea ese canto que tienen desciende a la tierra y ahora tenemos que Dios hizo al hombre y el hombre en el paraíso era íntegro sin mancha y sin pecado Dios reconocía su obra entera en él y este Adán sabía el canto angelical y sabía todas las músicas sabidas y por haber todas estaban en él y su voz tenía el sonido de la armonía y la dulzura del arte musical es decir era el sumum de la música y su voz era la belleza suprema a imagen y semejanza de Dios porque la voz de Dios es la más bella pues de ella procedemos todos y todo y entonces como hemos dicho los ángeles son seres racionales y el hombre también así que la racionalidad del hombre por supuesto participaba también de la racionalidad de las voces angélicas por eso el hombre en el paraíso su alabanza era compartida con la de los ángeles solo que la suya ascendía a los cielos mientras que la de los ángeles descendía a la tierra y bien nos queda un cuarto elemento después de citar las esferas los ángeles y el hombre en el hombre hay una cosa que es lo que nos hace alabar que es el alma sin alma no habría racionalidad sin alma no podríamos alabar a Dios por lo tanto este alma es dentro del hombre una sinfonía ya de por sí de virtudes y ciclos armoniosos a imagen de Dios porque igual que las esferas tienen unos ciclos dentro del cuerpo humano hay unos ciclos ahí tenemos esa miniatura del libro de las obras divinas en la visión cuarta de la primera de la primera parte y ahí sale representado el cosmos el cuerpo y el alma como todos son uno lo de que decían los antiguos el macrocosmos y el microcosmos son la misma cosa pero en opuestos por eso en el alma está también todo a imagen de Dios y esta como gozaba eternamente no podía enfermar no podía padecer ni sufrir porque era perfecta imagen de Dios y este alma era el asiento de la voz del hombre que cantaba a Dios también que lo alababa no sólo con la voz porque hemos dicho es el asiento de la voz pero el alma en sí misma también el estar en equilibrio resuena y ese resonar es también un canto no solamente el hombre cuando habla canta sino su cuerpo cuando está en equilibrio canta esto lo explicaré un poco más adelante entonces hemos hablado del paraíso y del hombre y de la racionalidad de tanto ángeles como de los hombres y hemos dicho que son muy similares así pues ¿cuál es la racionalidad divina? la de ángeles buenos y del hombre antes del pecado porque esta racionalidad divina mantenía la armonía sinfónica de la creación en sus melodías descendentes y ascendentes y así estaba toda esta melodía armónica de arriba abajo abajo arriba y el objetivo de la racionalidad es buscar la gloria de Dios y nunca la propia eso es lo que hacen los ángeles y eso es lo que hacía el hombre antes del pecado buscar la gloria de Dios y no la propia la racionalidad divina es pues dos cosas una alabar a Dios y dos cumplir su voluntad eso es la racionalidad divina eso es lo que hacen los ángeles y eso es lo que hacía el hombre antes del pecado entonces en palabras de Estante y de Garda sobre la racionalidad divina del paraíso nos dice en el libro de las obras divinas en la página 241 que si el conocimiento que poseemos no volara con cantos de alabanza hacia el ser del que nos proviene ese conocimiento sino que pretendiera ese conocimiento alabarse a sí mismo ¿cómo podría existir? puesto que no tiene por sí mismo su propio origen se nos ha dado no es nuestro ¿cómo podemos autoadjudicarnos ese conocimiento si nos viene de Dios? por eso la racionalidad divina siempre vaya por Dios ¿y esto por qué? vale continuemos la racionalidad divina siempre dirige su canto de alabanza a otro y se alegra en él porque de él le procede el conocimiento mientras que si pretendiera alabarse a sí mismo no podría conseguir la gloria ¿cómo conseguimos la gloria hoy en día? cuando alabamos a Dios hacemos su voluntad conseguimos su gloria porque nosotros nunca tendremos en nosotros porque todo procede de Dios esa es la racionalidad divina en palabras estrictamente literales de Santel de Garda pero bien ya todos sabemos que vivimos en el mundo en este valle de lágrimas del pecado donde la racionalidad divina quedó quebrantada entonces ¿pero cómo llegamos a esa ruptura? porque claro esto tiene una historia no fue de la noche a la mañana lo primero que se creó fueron los ángeles y antes incluso de que Dios construyera creara el firmamento Lucifer ya se le reveló eso lo dice Santel de Garda en uno de sus libros narra y detalla el momento en el que Lucifer lo hizo y nos dice que lo hizo antes de que Dios creara el firmamento ¿y por qué? pues miren Lucifer cuando fue creado al contemplar su propia luz y ponderar la energía de su fuerza porque Lucifer era el ángel más grande más hermoso es decir el más luminoso pues al verse así descubrió el pecado de la soberbia dijo yo lo soy todo esta luz que me envuelve yo soy todo y se creyó más potente que Dios o sea más o igual por lo tanto se negó a alabar a Dios porque como dijo yo ya me basto no tengo necesidad de alabar a otro y como se negó a alabar a Dios y por lo tanto en negarse a su alabanza ignoró su voluntad pues Lucifer esto nos demuestra que primero cuando fue creado antes de mirar el rostro del Padre que es lo que hacen los ángeles constantemente mirar el rostro de Dios no le miró ni supo de su fuerza ni de su bondad porque si hubiera mirado a Dios antes de verse a sí mismo habría visto que Dios era más que él pero como se quedó deslumbrado por su propio brillo ni le miró ni vio su fuerza y Dios que es sabio más que nadie dijo voy a hacer mi creación pero oculto mi fuerza para ver qué hacen y cuando vio que el ángel se le reveló porque dijo ahí hay un sitio vacío en esa parte de la creación iré allí y allí brillaré como Dios brilla en su trono y entonces sus ejércitos le dijeron amén lo que tú quieres nosotros también lo queremos y se fueron a esa zona vacía de modo que al ir a esa zona vacía se diluyó en la nada porque para eso estaba en la nada que Dios había creado pero como él no lo sabía se hizo del prepotente pues su brillo quedó en carbón y Dios que no podía permitir que la justicia fuese crevantada abatió al ángel del cielo junto con su corte entonces el castigo de Lucifer fue mayor que el de sus seguidores ¿por qué? pues porque Lucifer se adoró a sí mismo que es el mayor pecado mientras que su coorte le adoró a él ellos por supuesto fueron castigados pero su castigo es menor porque ellos no se auto adoraron adoraron a otro mientras que Lucifer se adoró a sí mismo por eso es el mayor pecado y es el mayor castigado de la historia total que evidentemente Lucifer ya expulsado del paraíso del cielo y ya amargado como él solo porque su luz se apagó y entonces dijo él cuando vio al hombre porque claro como habíamos dicho antes Dios que sabio dijo creo a Lucifer a ver cómo responde y cuando respondió mal dijo ah sí pues mira ahora creo el firmamento y tú y tú te quedas encerrado debajo y entonces Lucifer vio ostras la he liado porque no sabía que Dios era tan fuerte y ahora ya la hemos fastidiado pero ya no había vuelta atrás entonces Dios siguió con su creación y creó el resto de elementos y cuando ya creó al hombre y el demonio en sus desvaneos por el cosmos vio que en el en el paraíso estaba una criatura dijo ¿quién se pasea por esta mansión de la verdadera dicha? porque él como es un desgraciado no puede soportar la alegría por lo tanto al ver al hombre primigenio dijo esto no puede quedar así yo voy a hacerle el mayor daño que puedo a Dios que es atacando la obra que más ama y entonces supo que como no había rematado su malicia en otra criatura pues fue a por el hombre porque aunque el hombre tiene cuerpo puede elevarse a Dios con su racionalidad entonces esto es lo que más detestaba Lucifer y pues como ya sabemos que la historia y que el hombre cayó nos saltamos eso y entonces ¿qué ocurrió cuando finalmente el hombre pecó? pues que al desobedecer a Dios es decir al no alabar a Dios es decir no obedecer su voluntad perdió la afinidad de su voz con la voz angélica y la voz que tenía esta de este gozo superior celestial se transformó en lo que hoy en día son las risas y las carcajadas o sea la carcajada y la risa es la reminiscencia de lo que en el paraíso era el gozo de la voz de hecho Santilde de Gada nos dice en su libro Causa et Cure que es un libro de remedios y causas porque como dije ella también era médico aunque no aplicó sus remedios pero en visiones en visiones vio la composición de todos los elementos de la creación y remedios para curar todas las enfermedades entonces en este libro nos dice sobre la risa de la carcajada que esta se convirtió en esta alegría infundada que generan las risas y carcajadas son afines al placer de la carne y entonces como todo placer cuando es exaltado en exceso el exceso lleva al pecado entonces la carcajada la risa desmesurada hieren el bazo y debilitan el estómago y con sus convulsiones provocan que sus humores los humores del cuerpo discurran desordenadamente esto nos dice la santa y todos habrán alguna vez todos hemos reído a carcajadas alguna vez y nos acaba doliendo el estómago nos duele el vientre de la risa pues la santa misma nos dice eso provoca un desorden en los humores del cuerpo será por eso que san benito santo varón fundador de los benedictinos en su regla de san benito nos dice guardes el monje de la risa tonta y esté alegre pero no riendo a destiempo san benito sabía sabía que la risa descontrolada no es buena por eso los monjes benedictinos en su regla tienen que guardar una alegría pero es una alegría interna no una alegría de carcajada total que cuando andán pecó se rompió el equilibrio y la eternidad paró porque la eternidad no podía continuar desequilibrada y ahí empezó la historia pero como dios es omnipotente y omnisciente ya tenía preparado lo que iba a hacer entonces dijo esto hay que arreglarlo y ya en el momento en el que andán pecó se crearon los vehículos de la transmisión musical que iban a restablecer la felicidad del origen que se perdió y he dicho efectivamente transmisión musical porque es por la música por el sonido por el cual retornamos al paraíso vehículos de transmisión musical vamos allá como dije dios dispuso como el hombre ha pecado vamos a arreglarlo así cuando dios renueve los corazones de muchas personas mediante el espíritu profético estas personas recuperarán algo del conocimiento anterior a la caída es decir cuando el corazón del hombre se renueve por el espíritu profético que dios envía recordarán conocimiento perdido es decir los santos profetas que son los santos varones que el espíritu santo habló por su boca es decir que renovó su corazón y les hizo hablar compusieron dos cosas salmos y cánticos inspirados por dios para encender con estos cantos la devoción de los que les oían y por otro lado crearon instrumentos musicales con cuyos sonidos instruían a los oyentes de las realidades interiores y así con el canto de salmos y de alabanzas y con el sonido de esos instrumentos el hombre se puede acordar de la dulzura y alabanzas divinas del paraíso de las cuales nos hemos olvidado por nuestro pecado ahora bien hay dos vehículos pues la música vocal y la música instrumental y estos tienen una jerarquía os lo digo ya la primera es la música vocal está por encima de la instrumental y creo que es obvio porque dios dijo no dios creó un piano y tocó el piano entonces dios dijo la voz está por encima del instrumento porque la música vocal es fruto de naturaleza humana de tal y como estamos creados inspirada por dios y esta existe en el cielo y en la tierra y esta conecta nuestro cuerpo que es de donde sale la palabra con el alma que es la que produce el sonido con su voluntad mientras que la música instrumental pues es ingenio humano que es algo artificial y existe solo en la tierra porque en el cielo los ángeles aunque se los representa con instrumentos no necesitan instrumentos porque su voz es excelsa de por sí sola por lo tanto la música instrumental es un apoyo de la música vocal y esta también es esta música también es un medio para transportarnos a la felicidad perdida porque cuando todos escuchamos alguna música instrumental bella nos da unas sensaciones que nos recuerdan nos transportan a esas reminiscencias y de hecho bien músicas bellas armoniosas de las cuales ya he hablado en otras conferencias no cualquier música que nos emocione no es que nos transforma a ver pero eso son otras charlas de años pasados continuemos pues la música vocal nos dice la santa Hildegarda la música y en particular el canto son la actividad humana por excelencia es decir el hombre está hecho para hacer música y por encima de esto para cantar y es que además un contemporáneo de Hildegarda el teórico carolingio regino de Prum la identificó a esta música cantada la identificó explícitamente con el canto compuesto de los ocho modos litúrgicos vean aquí el canto gregoriano o sea este teórico dijo el canto excelencia vocal humana actividad excelente humana es el canto gregoriano es decir según este teórico del siglo XII lo más excelente que el hombre puede hacer es cantar a Dios en gregoriano así que ¿qué es este canto vocal que su excelencia es el gregoriano? pues es bien obvio que esto no es más que un canto de alabanza que es lo que hacen los ángeles en el cielo total el canto de alabanza que es lo más parecido al sonido originario de la voz humana porque recuerden que decíamos que en el paraíso Adán con su voz sólo habló cuando hablaba y cantaba ya era una alabanza a Dios por lo tanto cuando nosotros cantamos alabanzas a Dios es lo más cercano a cuando en el paraíso Adán hablaba y entonces la manera de restaurar esta voz y esta integridad del paraíso es cantando alabanzas es haciendo lo que más se asemeja a ello esto por supuesto implica que esa racionalidad divina que se perdió se restaure es decir que nuestra voz vuelva a transmitir esa racionalidad divina que nuestra voz ese canto de alabanza nos vuelva a llevar a alabar a Dios y dos cumplir su voluntad así restauraremos la condición paradisíaca porque nos dice santa y legarda al igual que el poder de Dios volando por doquier todo lo abarca y no hay obstáculo que pueda resistirle así la razón humana la razón posee una inmensa fuerza para cantar con viva voz viva voz y cantando alabanzas es decir la razón humana tiene una fuerza inmensa para cantar alabanzas a viva voz y por qué Dios nos daría esto pues porque este hecho que al igual que el poder de Dios todo lo abarca y no hay obstáculo que le resista este acto humano de la razón lleva a estos resultados uno despierta a las almas dormidas ¿cuántos se han convertido escuchando un canto de alabanza una misa gregoriana gregoriana en una iglesia porque despierta a las almas dormidas que estaban pues en la nube de Valencia la luna de Valencia pues les despierta luego ¿qué más hace? dulcifica también los corazones de piedra de lo que tanto nos habla nuestro Señor de esos corazones endurecidos de fariseos etcétera ¿no? porque cuando nuestro corazón se endurece no escuchamos a Dios pues este canto de alabanza uno de sus resultados es dulcificar los corazones de piedra por eso el que está dormido se despierta el que está duro lo ablanda y tres ¿qué hace también? infunda arrepentimiento el que oye esto esta belleza tan sobrecogedora le hace sentirse miserable porque es nuestra condición somos miserables porque pecamos entonces al oír esta reminiscencia de alabanza del cielo nos hace sentirnos miserables y decir perdón Dios perdóname ya así volvemos al Estado hacemos méritos para volver al Estado primigenio ¿qué hace este canto de alabanza? por cuarto llama al Espíritu Santo toda alabanza es una invocación al Espíritu Santo y cinco este canto de alabanza remedio a las enfermedades perdón las necesidades del que sufre bien se ha dicho dice Santel de Garda que el canto de alabanza hecho para conseguir la salud o la necesidad X de tal persona comunidad etcétera la pueden conseguir porque Dios que nos ama escucha esta alabanza y se apiada de nosotros y mediante eso nos concede cuando es necesario y justo lo que pedimos entonces el canto de alabanza también remedia nuestras necesidades fíjense todo lo que hace despierta dulcifica infunde llama y remedia por eso mismo como el cuerpo es el vestido del alma esta carne que tenemos es nuestra ropita encima de nuestro alma esta tiene una voz viva como en el caso todos tenemos una voz que está viva y esta conviene que el cuerpo unido al alma porque somos alma y cuerpo cante su alabanza a Dios con esta voz que cada uno tenemos por eso el cuerpo debe cantar por la voluntad del alma alabanzas a Dios este era el plan de Dios para que restaurásemos la perdida felicidad del paraíso pero por supuesto no nos olvidemos de que el demonio sigue danzando por ahí rugiendo como león buscando a quien devorar y cuando evidentemente oyó al hombre en la tierra ya después del destierro lo oyó cantar dijo ay tate esto se me va al plan yo ya había y no no puede ser no puede ser que este va a volver al paraíso y yo aquí amargado y dijo no 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 mis maquinaciones no pueden fracasar porque como él es un soberbio tiene que superar a Dios así que se dedicó a buscar la manera de perturbar o impedir la proclamación la belleza y la dulzura de la alabanza divina que se genera en dos lugares una en el corazón del hombre y dos en la boca de la iglesia y por doquier se genere como en el corazón del hombre pues plantando la semilla del pecado es decir plantando discordia plantando a ver plantando insinuaciones perversas pensamientos impuros distracciones todo esto que nos mete el demonio para impedir que lleguemos a cantar alabando a Dios eso en nuestro corazón pero en la iglesia como comunidad también lo hace mediante discordias disputas entre unos y entre otros creando escándalos o creando injustas opresiones esa es la forma que el demonio tiene de impedir que el hombre haga lo que debe de hacer que es alabar a Dios cantándole entonces como Dios lo sabía de antemano dijo vamos a arreglar esto y que hizo pues lo que él era lo reunificó lo que él era y lo que se había descolocado con el pecado dijo lo voy a reunificar todo en mí por eso Dios reunificó este proceso sinfónico de descendencias y ascendencias en sí mismo ¿cómo? en la confluencia fecundante entre el Espíritu Santo y María el Espíritu Santo es el que está en el cielo encima del firmamento es el aspecto celeste que descendió a la tierra a María la criatura perfecta inmaculada impoluta que recibió en sí misma la melodía ascendente y descendente porque Dios es ambas cosas Dios lo es todo así en Jesucristo verdadero Dios melodía descendente y verdadero hombre melodía ascendente en él ambos cantos se sintetizaron y se volvió a la sinfonía perfecta de la creación o sea como Dios la música suya descende porque es el verbo que bajó el mismo sonido creador bajó a la tierra y como hombre cuando Dios derramó nos dicen en lo dice Santís Legarda en uno de sus cantos O cruor sanguinis que canta a la sangre de nuestro Señor dice O sangre derramada en lo alto resonaste cuando todos los elementos se confundieron con un temblor en una voz de lamento porque la sangre de su creador los tocó es decir los elementos cantan hacia el cielo la sangre de su creador así tenemos en Cristo ambos cantos que se vuelven a unificar después del pecado así pues la misma Santís Legarda hace esta imagen de la encarnación de nuestro Señor como la misma personificación de la música porque Dios es el sonido Dios es la misma melodía creadora y Jesucristo es la encarnación de esa música por lo tanto nuestra querida Virgen María no sólo porta la palabra sino también la canción completa de Dios en su vientre es decir en el canto que Santís Legarda compuso Mariano llamado Ave Generosa dice en una de sus líneas pues tu vientre tuvo el goce cuando toda la sinfonía celestial resonó desde ti Cristo es el canto nuevo el que entero en sí mismo se encarnó en el útero de María por eso el útero de María contuvo todo lo que no puede contener el mundo como hay muchos cantos gregorianos que dicen esto toda la música toda la creación toda la melodía estuvo en María y de María nació Jesús y así como Jesús es el canto nuevo que nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo ¿cómo es este canto de alabanza que debe de ser nuestra imitación de nuestro Señor? pues este canto de alabanza es el que está arraigado en la Iglesia que es la imagen de María ¿y cómo surge el canto de alabanza en la Iglesia? por obra del Espíritu Santo aquí tenemos la analogía la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo porque al igual que Cristo que es el canto nuevo nació de la Virgen por obra del Espíritu Santo el canto de alabanza nuevo surge en la Iglesia que es la Virgen por el Espíritu Santo ahí tenemos esa miniatura del Códice de Sibias de nuestro Señor Jesucristo el sacrificio de Cristo la Iglesia por lo tanto el canto de la Iglesia es el canto de alabanza que restaura la felicidad del origen anoto el de la Iglesia una santa católica y apostólica no hay más Iglesias los demás son sucedáneos y errones herejías etcétera 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 el único canto de alabanza que restaura el origen es el de la Iglesia porque ya nos han dicho santos padres de la Iglesia como por ejemplo la concepción que tenía Gregorio nace anciano y Juan Crisóstomo en el siglo IV y Gregorio Magno en el VI es que tanto la Iglesia occidental como la oriental siempre han unido la música de la Iglesia y la liturgia divina con aquella que los ángeles celebran en el cielo ya los santos padres lo sabían ya decían la liturgia en la Tierra el canto de alabanza en la Tierra es el espejo es lo que en el cielo se está haciendo por eso es el canto de la Iglesia la que asemeja al de los ángeles no la de otras con grupos etcétera etcétera no es el espejo se refleja en la Iglesia porque es el cuerpo de Cristo él es el canto por lo tanto el canto resuena en la Iglesia es decir en María y así los coros angélicos unen sus voces en alabanza del Cristo resucitado desde la comunidad terrestre ahí tenemos esa miniatura que es un recorte de dos trozos ay perdón pues avísenme si se me va la perola avísenme perdón pues eso lo que he dicho ahí tienen esa miniatura de los ángeles por un lado y por otro lado la Iglesia como una comunidad porque los ángeles cantan a Cristo resucitado y la comunidad terrestre de la Iglesia canta a Cristo resucitado y así se juntan ambas melodías volviendo a crear la sinfonía armónica por eso la liturgia celeste y terrena eterna y temporal no solo eso sino también su música y su danza porque por ejemplo en Sevilla los seises bailan y es un baile litúrgico digamos entonces todo esto no es más que una el cielo y la tierra es uno en la Iglesia y en los ángeles así tenemos que los coros de los ángeles ya para ahondar un poco más todos ellos celebran con toda clase de músicas y prodigiosas voces no instrumentos porque si tienen el ángel ya tiene tal voz que no necesita otra cosa para generar ese sonido armonioso con estas músicas y voces cantan las maravillas que el Señor obra en las almas bienaventuradas por lo que glorifican a Dios con magnificencia los ángeles se fijan en las obras de Dios las obras que Dios inspira en los hombres y viendo la grandeza de la obra de Dios en el hombre el ángel alaba a Dios porque dice Dios tú eres digno de toda alabanza honor poder y gloria mientras que por otro lado los santos de la iglesia ensalzan gloriosamente a Dios buscándolo en las honduras de la santidad porque la santidad no es nada ni menos que ser como vuestro padre es perfecto es aspirar a ser como Dios aspirar a su perfección por lo tanto el santo buscando a Dios en la hondura de la santidad y exultando en la alegría de la salvación porque nos sabemos redimidos por Cristo ensalzan los santos a Dios gloriosamente y así aquí tenemos los dos cantos el celeste y el terreno que cumplen el padre nuestro hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo alávesete Dios así en el cielo como se te lave en la tierra cúmplase su voluntad así Dios padre así como en el cielo hágase en la tierra estos cantos unidos es la el culmen del hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo porque vamos a ir concluyendo ya que hemos dicho que esto es lo que nos hace cumplir el padre nuestro esa frase ese apartado del padre nuestro los cantos de alabanza entonces cuando son cantados en unanimidad y amor en la iglesia llevan a los fieles a la armonía en la que no hay discordia alguna es decir la armonía del paraíso la armonía perdida y esta alabanza unánime y amorosa de la iglesia hace que a todos los que estamos en la tierra al oírla suspiramos suspiramos con el corazón y con la boca suspiramos en pos de lo que nos recuerdan la suprema herencia la promesa que Dios hizo a Abraham y a su descendencia por los siglos de los siglos que estamos todos luchando para llegar que es al cielo al paraíso perdido por eso en esta frase literal de la santa en el libro en su códice Sibias cuando habla de la visión de los bienaventurados nos dice esta frase que es literalmente la explicación de aquella de San Agustín que dice cantare amantis est nos dice Santel de Garda quien entienda fielmente al señor fielmente le cante incesantes alabanzas oh si exulte por siempre ante su faz de fiel amor lleno esto es cantare amantis cantare amantis est es decir el que entiende a Dios el que alcanza a comprenderlo a gustar a gustarle como dirá hoy la antífona de la comunión gustad y ved que bueno es el señor quien le entiende le canta porque no puede hacer otra cosa que cantar a su creador porque para eso fuimos creados para alabar cantando a Dios igual que los ángeles le cantan por eso el cantar es de amantes que es lo que nos decía San Agustín evidentemente si uno le canta a una planta pues su amor está descolocado hay que cantar a Dios porque Dios es la creación de todo él es es el quien lo hizo todo por lo tanto a él es a quien va nuestro canto por eso cantar es amantes sí pero orientado al verdadero amor que es Cristo por lo tanto en negativo la afirmación sería que no cantar alabanzas es arrancar al ser humano de la armonía celeste en la que fue creada el alma de Adán así pues aquellos que en la iglesia imponen el silencio en cuanto a los cantos de alabanza estos no tendrán parte en el coro de la celebración angélica en el cielo nos dice Santa Eldegarda quien imponga el silencio a la alabanza de la iglesia desde la misma iglesia porque el mundo lo intentará pero desde la misma iglesia al que imponga el silencio de la alabanza si no se arrepiente y no hace reparación como nos dice la sabiduría no tendrá parte en el coro de los ángeles en el cielo así que acabamos con esta advertencia final Satanás sigue ahí la alabanza de la iglesia está ahí pero Satanás también y Satanás lo que quiere es que la alabanza de la iglesia no sea armoniosa todos tenemos boca y el que tiene boca se equivoca todos tenemos un don y no todos los dones son el mismo y San Agustín dijo quien bien canta reza dos veces no dijo quien canta reza dos veces porque es el bien hacer es la bondad es la belleza lo que en el paraíso había en el paraíso no había disturbancia no había ruido no había fealtad por eso el que canta a secas es decir mal porque cuando se canta bien es bello si se canta es huello pero si se canta mal no solo te cargas la palabra porque puede uno cantar alabanza salmos inspirados pero si lo hace uno mal te cargas la palabra y además tu melodía desastrosa espanta al que tengas al lado por eso podríamos decir que a quien mal canta a su prójimo espanta por eso aquel que cante bien hágalo pero el que no cante bien tenga miedo de que Dios le tenga que sufrir al igual que sus hermanos esto hay que decirlo muy claro porque tenemos que ser conscientes de lo que se implica el hacer ruido en la melodía la armonía eso es la acción del demonio porque el demonio en la obra el coro de las virtudes de Santilde Garda que compuso un coro de virtudes es toda una obra teatral en la cual las virtudes cantan esta guerra del alma con las acechantas del demonio el demonio tiene parte en este en este acto y como lo tiene hablando gritando es decir todo es canto melódico de Santilde Garda y cuando el demonio aparece aparece gritando porque el demonio no sabe hacer música el demonio solo hace ruido y rompe la belleza del que la hace por eso como hemos dicho que tiene que ser bien que se esté bien en boca de los padres de la iglesia no la mía yo no lo digo Santilde Garda nos dice que la voz deberá de ser dulce clara y sonora no nos vale una voz que no se oye que sea muy bonita pero sin un micrófago no sirve esa voz no sirve tiene que ser sonora las iglesias como la que estamos aquí desde el coro presbiterial hasta la punta se tiene que oír si no se te oye no es esa voz según Santilde Garda San Agustín de Hipona nos dice que esa voz tendrá que ser de diestra es decir curtida en su uso deberá ser suave y melodiosa San Isidoro de Sevilla nos dice en su tratado que la voz ideal será fuerte y dulce aquí parece que se contraponen pero no porque es es lo que nos dice Santilde Garda dulce y sonora nos dice San Isidoro fuerte y dulce y clara y San Bernardo de Claraval nos dice finalmente la voz debe de ser dulce pero no ligera por lo tanto estamos en las mismas no vale una vocecita que de ay que bonita la vocecita pero no la oye nadie que está a más de dos metros la voz bella para alabar a Dios es sonora es dulce es armónica y melodiosa nos dicen los padres de la iglesia los santos y para rematar San Benito de Nursia en su regla monástica dice no se atreva a cantar o a leer sino aquel que pueda desempeñar este oficio con edificación de los oyentes porque es el que escucha será transportado por la melodiosa voz y la melodiosa armonía del que cante bien pero evidentemente si no lo hace bien lo que va a hacer es espantar a uno por eso cante aquel que edifique al que le escucha el que no edifique al que le escucha no cante dice San Benito y de hecho en su otra norma dice no canten los monjes por antigüedad es decir que el más mayor no tiene más título a cantar por ser más mayor cante el que mejor lo haga sea quien sea el más joven el medio el más viejo pero advierte advierte San Benito el que lo tenga que hacer porque ese don le haya dado Dios que lo haga con humildad y que lo haga con gravedad y con temor porque al que más se le da más se le va a pedir y por eso al igual que cuando a alguien se le da todo se nos da dones cuando alguien sabe hacer algo muy bien gracias a Dios que le da un don lo trabaja y da frutos cuidado de no caer en el pecado de Lucifer que es que cosas tan grandes hago y alabarse uno mismo sino decir Dios mío tú me has dado esto para tu gloria sea eso es lo que nos advierte San Benito que el que lo haga hágalo con humildad con gravedad y con temor entonces advertidos estamos la teología del canto gregoriano es que el canto gregoriano es el canto que nos lleva a recuperar la felicidad perdida de los orígenes es el canto que se asemeja al del cielo y es el canto que es el Cristo mismo canto nuevo es la síntesis de la creación y es la que nos volverá a llevar a una eternidad gozosa junto al Padre por los siglos de los siglos Amén Ahí tienen la bibliografía todos los libros que he utilizado porque la mayoría son copias y pegas de frases de Sánchez de Garda que quede claro que yo no de mí no sale nada más que el compendio de todas las ideas las cosas que aquí se han dicho atribúyanse a Sánchez de Garda y al resto de padres de la iglesia citados Muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿El canto gregoriano tiene poder exorcista? Efectivamente de hecho los demonios odian el latín y el canto gregoriano y el canto gregoriano es en latín no puede ser en otro idioma ¿El canto gregoriano? Sí, sí, sí de hecho los exorcistas el famoso padre Ripperger tiene charlas sobre el canto gregoriano como poder exorcístico los demonios no soportan un lugar donde haya canto gregoriano y el canto gregoriano en la iglesia expulsa al demonio lo bello expulsa al demonio la alabanza de Dios del demonio no lo soporta por eso el canto gregoriano que es el culmen es lo que más teme al demonio Pues esa es una música que Dios ha plasmado en ese manto en función de las estrellas que en este están plasmadas que estas estrellas son las que estaban en el cielo cuando nuestro Señor Jesucristo se encarnó entonces como el mismo verbo se hizo carne que es la misma música esta melodía además hemos dicho las esferas tienen música su movimiento tiene música entonces si plasmamos la imagen celeste del día que nuestro Señor se encarnó tenemos la música del cosmos el día que Dios se encarnó y eso es lo que está en la tilma de San Juan Diego ¿Alguna más? Adelante ¿Se había otra? Gracias por la charla me ha parecido súper informativa y en referencia a Ordu y Tutu la última obra que ha referenciado es Ileala en la que nos dice que nos dice no no canta sino ahorita esto en el plano en el plano humano y para en el caso de no tener este don de cantar como los ángeles o lo más para mí los ángeles esto como se traslada a nivel virtuoso quiere decir que hay una especie de escala ascendente musical pues mire ya se lo digo ahora mismo se lo digo como esto trataba del canto la alabanza cantada de la voz hemos dejado de lado la otra alabanza que solamente se ha mencionado en el apartado de la melodía del alma es decir el alma antes de la creación era un coro de virtudes todas las virtudes en el alma estaban en sinfonía por lo tanto el alma ya era una melodía sinfónica cuando el alma pecó se rompió y entró en el alma los pecados por lo tanto la melodía del alma se perdió se llenó de ruido entonces el trabajo la santidad es el trabajo de volver a crear la melodía armoniosa del alma por eso no cantando pero en el trabajo de santificación volvemos a hacer que nuestro alma sea sinfónica volvemos a crear una melodía que no escuchamos pero esa es la santidad la santidad es un canto de alabanza a Dios por eso el que no puede cantar que no se preocupe que no significa por eso que no pueda llegar a alabar a Dios como Dios lo merece porque la santidad el vivir en santidad tener un alma virtuosa es cantar a Dios por eso santo el de Garda en sus tratados de medicina muchas de las enfermedades las trata como problemas en el alma y en los humores del cuerpo que están afectados por el alma entonces cuando estos humores y estas digamos virtudes descolocadas se vuelven a recolocar la enfermedad sana y cuando no hay enfermedad hay porque la enfermedad es ruido en el cuerpo es algo que no debería de estar por eso el canto del alma virtuosa es un canto de alabanza a Dios aunque uno no esté pronunciando una alabanza con la boca por eso que no se quede nadie preocupado de ay si yo no canto ya me voy al infierno no no es que nos hemos dejado la parte de el alma el canto del alma que es la santidad el trabajo de santidad es cantar a Dios con el cuerpo sin pronunciar palabra el santo es el que alaba a Dios con su cuerpo y con su alma sin pronunciar palabra pero si podemos pronunciar la palabra reza dos veces muy bien pues si les parece acabamos cantando también nos ponemos en pie nos ponemos en pie gloria patria et ilio et spiritu ili santo si putera in principio et nonque sempre et in secula secula rujun amén muchas gracias a todos y benditos a Dios aplausos aplausos